Duélale a quien le duela En internet, arroba aguacate Express, recuerda que cuentas Con aguacate express, con salidas Marítimas y aéreas todas las semanas No, a cuando vaya viniendo o moviendo A ver, yo le voy avisando Cuando fue que se va llenando el Container y lo voy llamando y Le voy diciendo y le voy contando No, 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 no Además, servicios pick up en las principales ciudades de Florida New York, New Jersey, además las principales zonas Del este de los Estados Unidos Y luego puedes en tiempo real Ir chequeando a través de la web Por donde va tu encomienda Rumbo a Venezuela para una entrega segura y oportuna También tenemos servicios De casilleros para que realices Tus compras con total facilidad Recuerda que en aguacate Aguacate Express, tus intereses Son nuestras prioridades Si señores, así que 305-988-1788 Dame la caja Benito, allá va para Venezuela Aguacate Express Logistics Se envía más y paga menos Aquí tenemos más conversación con ustedes Antonio de Sousa de Jesús dice Señor Miguel Caramba, qué respeto, señor Antonio Nosotros necesitamos un presidente como Bukele Para sacar a esos HP corruptos que tenemos en Venezuela HP, hijos predilectos Ya sé ¿Verdad? La marca de impresora Ah, verdad Una marca de impresora Sí Luis Gómez Donald Trump Presidente de Estados Unidos Este 2024 Anótenlo, dice Luis Gómez Alesto Rialba Dice Buenos días Feliz inicio de semana para todos Julio Estrube Buen día Miguel Ángel Feliz y bendecida semana Les saludo desde Colombia Haz las gestiones que sean necesarias A ver si es posible darle Un espacio en el canal Al doctor Norbey Maric Yo lo he invitado en varias oportunidades Pero él se mudó a Orlando Y ahora, a esa hora A esta hora Me ha dicho que se le hace muy difícil Participar con nosotros Porque tiene que llevar a los niños al colegio Este Luz Zambrano Tanta injerencia Cuando los venezolanos deseábamos Que Estados Unidos Liberara a Venezuela Todos los países se opusieron Al menos Ucrania La apoyan Los países europeos El tema de los apoyos internacionales a Venezuela Forma parte de quizás Uno de los puntos más candentes De discusión Porque eran más de 60 países Y si se revisa la situación real de hoy en día La pérdida de ese apoyo La transfiguración del apoyo Y como mucho de esa pérdida Se puede explicar En la lucha encarnizada Entre los grupos opositores Da como resultado el que Por decirlo menos Nos quedemos muy, muy Por ahora En este momento Decepcionados Pero bueno Esto tendrá que recomponerse Está obligatoriamente Esta historia Obligada A recomponerse Y bueno Vamos a pasar ahora A otro tema Que es tremendamente Preocupante Que nos asaltó El fin de semana Porque el video Porque el video se viralizó Y empezó a correr la información Pero bueno A una velocidad tremenda Y no teníamos al principio Mayor explicación De lo que estaba ocurriendo Incluso hoy Tenemos unos informes De que Empeoró el saldo Que teníamos el fin de semana Que era de 8 heridos Uno de ellos murió Y ustedes dirán Bueno ¿A qué se está refiriendo Miguel Ángel? Me voy a referir En este segmento Y en el próximo segmento A algo que explica La gravedad profunda De lo publicado Por el info Por Inside Crime En su reciente informe Sobre cómo Venezuela Está tomada Por organizaciones criminales 10 organizaciones criminales Yo siempre he citado El hecho de la De que en las conferencias internacionales Dadas por el comisario Iván Simonovic Hablaba de 5 5 garras criminales Que tenían muy prensada Venezuela Pero es que En Inside Crime Nos revelan que son 10 Aunque Eran 5 ramas criminales En lo de Inside Crime Hablan directamente de bandas Es decir Que hay varias bandas En una misma rama criminal ¿No? Para decir que Para no caer en temas Que hagan pensar Que contradice una cosa A la otra Que contradice De lo de Inside Crime A lo denunciado Por el comisario Iván Simonovic Vamos a Infobae Infobae A pantalla Murió una de las 8 personas heridas Tras los tiroteos En el noroeste De Venezuela Esto fue en el estado Sur Hasta el momento No se conoció La identidad de la víctima Luego de que Un grupo de delincuentes A bordo de motos Atacaran de manera simultánea Una carnicería Y un supermercado Entraron a los comercios Disparando sus armas Se hirieron de gravedad Tanto a clientes Como trabajadores De los establecimientos Vamos a ver Te quedas ahí Con la fotografía Porque ese fue el momento En que entró el pistolero A uno de los establecimientos En Maracaibo Repito Una de las 8 personas Que resultaron heridas En dos tiroteos Que ocurrieron En el sábado En dos comercios De Maracaibo Estado de Zulia Murió la madrugada De este domingo Mientras que otra De las víctimas Se encuentra en estado grave Dijo a EFE El alcalde De la ciudad Rafael Ramírez ¿No? Rafael Ramírez Y en tal cual En tal cual Me diste uno De actualizado De tal cual Yo que Era el tal cual Que nos daba cuenta De 8 heridos El saldo ¿No? Bueno Entonces Sáltate Lo de tal cual Por favor Vamos ahora ¿Qué me dices? Perdón Ya va Espérate un momentico Dime No Pero es que El actualizado Ya te lo había dado En Infobae Yo quería ver La primera Justamente La primera versión De prensa Que tuvimos Durante el fin de semana En la que se daba cuenta De que De que el tiroteo Tuvo que ver Oigan ustedes Con el hecho De que los propietarios De los establecimientos Comerciales Se negaron A pagarle las vacunas Es decir Se negaron Al chantaje De grupos criminales Y los grupos criminales Y ustedes saben Que aquí hemos presentado Incluso grabaciones De llamadas telefónicas En las que amenazan A los comerciantes En las que le dicen Bueno recuerde Que usted tiene una mamá Usted tiene un hijo Usted está así Usted vive en tal parte Y si usted no paga La vacuna Pues bueno Le puede ir muy mal Previo a esto Debe haber sucedido Se imagina uno Que las bandas criminales Amenazaron a los comerciantes Se amenazaron a los comerciantes Los comerciantes No se dieron A esas organizaciones criminales Se presentaron Los tiroteos Ahora déjame buscar Búscame la que yo te pasé Por favor No, no Bueno A ver Porque aquí Aquí vamos Vamos a ver Déjeme buscar aquí La información Era una carnicería Y un supermercado ¿No? La carnicería Tu finca express Y creo que El supermercado Samba Market El segundo ataque Se registró A las 10 y 30 de la mañana El fin de semana El sábado Cuando un hombre Llegó a bordo De una moto Al local de Samba Market Se bajó Y efectuó Varios disparos En ese lugar Hubo 5 heridos más 2 mujeres Y 3 hombres Y ya van a ver Ustedes Por qué Una cosa va Concatenada Con la otra Vamos a la Cuenta de tweet De Mónica Corrales Una cuenta de tweet Que en mi revisión Permanente De las redes sociales Me apareció en varias oportunidades ¿Quién es Mónica Corrales? Vamos a ver Mónica Corrales Se presenta así en tweet Prefiero una libertad peligrosa Que una esclavitud tranquila No voto mientras exista Una tiranía Es una opinión de ella La que Le da presencia En su cuenta De Twitter Aquí hay un hilo ¿No? Hoy 6 heridos Imagínense ustedes Allí todavía no se sabía Que eran 8 los heridos Hoy 6 heridos Dejaron ataques a tiros En dos establecimientos De Maracaibo Por negarse a pagar la vacuna El primero en la carnicería Tu finca express En Gallo Verde Un segundo tiroteo Se produjo en el supermercado Zamba Ubicado en la calle 78 Y el video Es del supermercado Zamba Dale play por favor Si eres tan amable El historia de la calle ¿Cómo se ha cambiado? Todo lo que está a cargo Ahí afuera ¿Cuál es? Ese es el catalón ¿Qué? Lo que está a cargo Lo que está a cargo ...hizo que yo haya contado por lo menos unos seis disparos, ¿verdad? Por lo menos unos seis disparos. Vamos a continuar con el hilo de esta cuenta, porque fue un hilo lo que publicó. Continuamos con el hilo, por favor. Vamos a ver. No, 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 pero... No, yo no quería mostrar esa. Hay que tener cuidado porque hay imágenes sumamente crudas. Vamos a ver el siguiente. Bien, aquí ven, en este donde está el carro, en el momento en que se baja de la moto. ¿Ven el tipo? ¿Ven el tipo? Allí va. Esto es en el supermercado Zamba. El pistolero enviado por la organización criminal, pues. Hombre con su casco, con su tapabocas, llegó. Eso los disparo. Fue entre diez media, diez y cuarenta minutos de la mañana lo ocurrido. Aquí está, entra este hombre al local. Luego va a salir uno que estaba hablando por teléfono y este lo echa hacia adentro. ¿Ven? Ahí, pum, y hace los disparos. Pum, 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 pum. Y sale y se va. Bueno. Luego hay otros videos, amigas y amigos, que se nos coló una imagen por ahí, pero absolutamente sangrientos. Alguien herido en la entrepierna, como ustedes vieron, el pistolero hizo fuego incluso por la espalda. Y todo esto, hasta el momento, nos da cuenta de la negativa de los propietarios de los comercios a pagar esa vacuna. Es lo que se manejó. Segundo, que fueron ocho heridos, luego que uno de ellos falleció la madrugada del domingo. Al regreso, refrescaremos para todos ustedes, cómo es que las organizaciones criminales tienen tomada a Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Duélale a quien le duela. Bienvenidos a Sonny Sob Miami, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad a tan solo un dólar todos los días. Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas, para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sonny Sob Miami. Si tú estás llegando a Miami, necesitarás un buen auto y que no te pases como amé. Que me fui al lugar incorrecto, hoy lamento no haber ido y denco. Los tipos que en verdad te están no fallan, que en la ciudad y en la playa. No hay competencia, baby, somos los que damos la... Gracias. 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 Gracias.